¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? Feliz día. Miren, para todas las personas que lleguen a ver este video, pues les agradezco de mucho corazón que ustedes tomen el tiempo de mirar mis videos. Y pues nada, en este video les voy a enseñar, pues les voy a dar unos cuantos datos para las personas que siguen aprendiendo, para los que les gusta aprender. Miren, estoy haciendo este piso para una bañera y miren, les quería dar unos cuantos tips, miren, que a mí me funcionan, que pocas personas te dicen. Entonces, miren, por ejemplo, este tipo de piso, lo que yo hago primero antes de la instalación es, lo preparo primero, hago todos los cortes, no lo instalo, simplemente lo acomodo. Entonces, es como sacarle un template, marco las piezas, lo pongo en un lugar afuera para no confundirme, hago todos los cortes, todos los trazos y básicamente, pues ya después la instalación se me va a facilitar. ¿Por qué? Porque solamente es acomodarlo, entonces, es muchas ventajas hacer esto. ¿Por qué? Porque los instaladores de azulejo sabemos que el tince a veces se seca, entonces en lo que a veces instalas el tince y vas y haces los cortes, pues pudiera ser que no te peguen las piezas. Es lo que a muchas personas les falla y por eso se les levantan los pisos, porque le dan mucho tiempo entre pieza y pieza. Entonces, pues es un dato que muchas personas no sabemos o no sabíamos, entonces para las personas que no sabían, pues inténtenlo y van a ver que a ustedes les va a facilitar la existencia. Básicamente, para este piso estoy usando una llana de un cuarto, que es la que más o menos yo les recomendaría usar, tres octavos es suficiente. Entonces, chéquense ahorita, como yo les dije, pues simplemente es ir poniendo el tince y irlo acomodando. ¿Por qué? Porque ya lo tienes moldeado, ya tienes los cortes. Otra cosa que les quería decir de este tipo de material, siempre las líneas nos van a fallar en esto, aunque por muy buenos que seamos prácticamente, pues vienen marcadas las líneas. Entonces, cuando el cliente paga o si tú algún día lo llegas a hacer, aclárale al cliente que se van a mirar las líneas. Entonces, hay soluciones, se pueden hacer, por ejemplo, pieza por pieza, pero obviamente esto le cuesta más dinero al cliente. Muchas personas no lo quieren pagar, entonces depende a esto. Yo te recomendaría que siempre le preguntes al cliente si él quiere gastar un poquito más y lo haces pieza por pieza, que más o menos te tardarías unas tres a cuatro horas más, entonces esto es un simple consejo, ¿verdad? Y pues para todas las personas que siguen aprendiendo, que les gustan mis videos, miren, estoy subiendo mucho contenido aquí en el YouTube, pero también tengo mi página de TikTok con más de 100 mil seguidores para que ustedes se suscriban. Si ustedes quieren aprender, todos los días ando subiendo tips. En TikTok es un poco más fácil de hacer videos, pero pues aquí en el YouTube prácticamente les estoy dando videos completos. Entonces, gracias por el apoyo. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta, déjenme en los comentarios. Les agradecería si ustedes se suscriben, me dan un like o pueden compartir mis videos. Entonces, créanme que si yo miro que puedo crecer en esta página, en el YouTube, voy a estar subiendo video tras video. Todos los días hago remodelaciones en general. Entonces, para las personas que no saben, yo radico en el estado de Washington, en Estados Unidos. Así es que, pues ya es la manera como les digo que aproximadamente se instala. Miren, por ejemplo, yo solamente en esta instalación aproximadamente me tardé 30, 35 minutos máximo. Entonces, ese es el tiempo que yo siento que me ahorro y aparte me garantiza el trabajo y queda más mejor. Entonces, por eso les digo que siempre es mejor hacer un template, prepararlo, hacer los cortes y después instalarlo. Miren, siempre dale una bien revisada, una revisada muy buena para que no te queden piezas levantadas. Una limpiada para que a la hora de poner la boquilla no tengas problemas. Recuerda que entre más sucio trabajes, más difícil va a ser poner la boquilla y te cuesta más trabajo y es más cansado. Entonces, siempre es bueno, recomendable trabajar limpio. Esto se va haciendo debido a la experiencia. Entonces, y miren, así es como queda el trabajo. Miren, yo no voy a hablar, se los voy a dejar para que ustedes lo disfruten. Es un trabajo muy bonito, un baño completo para las personas que quieran o tengan dudas, pues ahí me pueden dejar un comentario. En este trabajo yo hice la electricidad, la plomería, las paredes, la pintura. Es una remodelación completa, ventanas, pisos. Los pisos tienen calentadores, puertas. Miren nomás, mi raza, qué chulada, eh. Por eso les digo, mi raza, yo todo esto que he aprendido dentro de 15 años se los quiero compartir a ustedes, a los que van empezando. Así es que, mi raza, echenle ganas, ya se la saben, eh, puro para adelante. ¡Eh!